Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de La Silla Rota y Efecto TV, los saluda Felipe González, en sustitución de Don Roberto Rock, que es el titular de este programa, les damos la bienvenida. En el programa de hoy vamos a analizar lo que está pasando en México en relación con las Fuerzas Armadas y la participación en la lucha contra el crimen organizado, y tengo el gusto de estar acompañado por dos expertos en la materia, el doctor Samuel González, quien ha sido un analista crítico de lo que está ocurriendo, y además en su momento pues estuvo en las áreas delicadas de la investigación contra la delincuencia organizada, y me acompaña también el periodista y compañero Jorge Medellín, que es un experto en la información relacionada con temas de seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues si les parece vamos a tratar de decirle a la gente, explicarle al público qué es lo que está pasando, y me gustaría, doctor, que empezáramos a comentar, primero, cuál es su balance, estamos prácticamente cerrando ya el sexenio, cuál es su balance de lo que ha ocurrido en materia de la participación del ejército en la lucha contra el crimen organizado. Bueno, yo creo que es muy importante ir a los elementos históricos, hasta el año de 1994-95, pues prácticamente la participación del ejército en la administración de Carlos Salinas fue muy reducida. Prácticamente se dice que los militares en esa época tuvieron la orden de no meterse, dejando pues prácticamente el control en las áreas de la Procuraduría y de la Policía Judicial Federal de aquel momento, y bueno, pues la llegada de Ernesto Zedillo como presidente impulsó un cambio que hay que reconocerlo, venía como decisión política de los Estados Unidos. Es decir, es una doctrina que podemos llamar la doctrina McCaffrey, en la cual pues el general McCaffrey generó una idea de que era más fácil combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico con las fuerzas militares, y pues desde ahí desarrollaron varios proyectos, varios programas. El general Ángeles de Aguajar en ese momento estuvo encargado como secretario particular, del secretario de la Defensa Nacional, de un trabajo muy fuerte en materia de la creación de los GAFES y después, desde luego, de las unidades antidrogas. Doctor, ¿cómo se da esto? ¿Es una estrategia? ¿Es una instrucción? ¿Se le dice a México hay que hacer eso? Bueno, mira, yo he sido bastante crítico de la postura mexicana, pero también de la postura norteamericana. Una gran cantidad de los problemas que estamos teniendo radica en que los consultores norteamericanos en los Estados Unidos y en México proponen ideas que no pueden desarrollarse en México porque no están tropicalizadas. Te doy un ejemplo, creación de los GAFES y después de que los tienes ahí, con las unidades veteadas y hay procesos de infiltración, esos mismos GAFES financiados, su capacitación con dinero norteamericano y con dinero mexicano, se convierten en los Zetas. Jorge, ¿tu balance? Concordando con lo que dice el doctor Samuel, el punto fundamental, dándole este enfoque histórico, es en qué momento las fuerzas armadas mexicanas entran al combate al narcotráfico, cómo se encuentran. Es un ejército y una fuerza aérea, sobre todo, y una marina en tercer nivel, una marina olvidados, con bajo presupuesto, con escaso o casi nulo roce internacional con otras fuerzas armadas, en esas circunstancias de mal equipamiento, de un ir y venir de soldados, de mandos con una doctrina hipernacionalista, demasiado conservadora, cerrados. En ese contexto se va lanzando poco a poco a las fuerzas armadas a combatir el narcotráfico, en un contexto en el que Estados Unidos comienza a obligar a los países del hemisferio, y con los que tiene más estrato, empuja a que las fuerzas armadas de esos países se vayan haciendo poco a poco responsables de una lucha en donde los norteamericanos no involucran directamente a sus fuerzas armadas, sino de manera indirecta, como asesores, que enviando armamento, tecnología, pero no se meten de lleno ellos con sus tropas a hacerlo. Nos dejan lo que le llaman el trabajo sucio, involucrar a las tropas, a las fuerzas armadas. En ese contexto, el ejército mexicano llega a esta lucha, ya en la época panista, sigue con escaso armamento, con presupuestos bajos, con el 90% de presupuesto dedicado a pagar sueldos de los soldados, el 15%, 10% es para cuestiones meramente administrativas y de estar manejando a la institución. En esas condiciones, y sin un planeo real, después hablaremos. ¿Tú crees que no hubo un diagnóstico adecuado? ¿Entran a la lucha antidrogas? ¿Tú crees que no hubo un diagnóstico adecuado? Si lo hubo, fue muy inmediato y fue muy básico en cuanto a, vamos a entrarle con todo. ¿Con qué metas, plazos, objetivos se cumplirá a corto y medio plazo? No existen, nunca existieron. Y esto a mí me lo dijeron meses antes de que entrara el presidente Calderón a ejercer funciones. A mí me lo dijo el general Galván, me lo dijo el general Europeza, me lo dijo el general Arion. No tenemos estrategia, no existe, en realidad todo se va dando sobre la marcha. Doctor. Pues sí, el gran problema de la administración Fox fue que en México tuvimos alternancia, pero no fuimos capaces de planear las instituciones de justicia y de seguridad y tampoco el proceso que se venía en materia de delincuencia organizada, que era ya muy claro, derivado de los errores probablemente anteriores en la política mexicana y avalada por la política norteamericana, a lo que me estoy refiriendo, o sea, la creación de los grupos vinculados a paramilitares como son los Zetas, que son desertores del ejército y de las policías, y con este espíritu de ataque paramilitar, pero desde luego inspirado en la disciplina militar, y bueno, pues esos tuvieron un efecto desastroso en la política de seguridad de los siguientes seis años. Y no hubo planeación. El presidente Lagos en una reunión internacional comentaba cómo se choqueó el día que oyó, dos días antes o el mismo día de la toma de posesión de Calderón como presidente, se choqueó cuando el presidente Calderón dijo que iba a atacar, a declararle la guerra al narcotráfico. Y varios de los que estuvieron ahí le dijeron, pero que había que tener bastantes reservas con este elemento, había varios presidentes y expresidentes que así se lo sostuvieron. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema es que no se entendieron las líneas. Mira, Washington no es monolítico, los norteamericanos no son monolíticos, tienes muchas agencias y muchas agendas, agendas y agencias te hacen la diferencia. Tú tienes el departamento de defensa, la DEA, el FI, ahora el ICE de migración, aduanas, la Border Police, cada una con sus propias agendas, y luego tienes a las agendas relativas a derechos humanos. ¿Cuáles son las consecuencias de haber entrado primero con falta de equipamiento, de preparación, digamos, para entrar a esta guerra, entre comillas, y por otro lado, ya cuáles son las consecuencias finales del sexenio? Porque hay una ambigüedad por ahí, hay gente que en sus regiones ve muy bien la participación del ejército, y vería muy mal que se fuera al ejército. Pero por otro lado, hay voces que dicen, ya es tiempo de que el ejército regrese a los cuarteles. ¿Cuál es su punto de vista, Jorge? Bueno, ¿qué ocurre cuando otras fuerzas armadas tienen que profesionalizarse de manera urgente, de manera extraordinariamente rápida y eficaz, en áreas muy específicas, porque el resto de la administración militar se sigue dedicando a pagar sueldos, a tratar de administrar las tiendas de la Sedena, en fin, toda la vida militar que lleva la institución. Pero en lo operativo, tiene que crearse y capacitarse a las fuerzas especiales, tienen que crearse unidades de élite con un alto control, que son las del alto mando, son operaciones específicamente centralizadas, muy secretas, no se comparte con nadie más. Tiene que haber un reordenamiento, lo hubo de hecho, un reordenamiento territorial, tiene que haber un nuevo despliegue, se crean cuatro batallones especiales más de infantería. Si les parece, vamos a un corte, y regresando, seguimos platicando sobre eso.